El presidente de la Concanaco Servitur, Jorge Dávila Flores, encabezó a miembros de su comité ejecutivo y presidentes de cámaras de comercio de diferentes estados del país que acudieron a la Residencia Oficial de Los Pinos a la presentación del programa de reactivación económica para las micros, pequeñas y medianas empresas afectadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. El líder del comercio organizado subrayó que los empresarios del comercio, los servicios y el turismo fueron solidarios en todo momento al instalar centros de acopio en distintas partes del territorio nacional donde se reunieron víveres, artículos de primera necesidad para la limpieza del hogar y de higiene personal con el fin de hacerlos llegar a la población necesitada. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio a conocer que se prevé canalizar de inmediato 525 millones de pesos en beneficio de las micros, pequeñas y medianas empresas dañadas con el fin de que recuperen inventarios, restauren sus establecimientos y reactiven sus finanzas para reanudar operaciones lo más pronto posible. La recuperación de inventarios, precisó el primer mandatario, se realizará a través del fondo de pequeñas y medianas empresas con 100 millones de pesos, de los cuales el 90% proviene de la federación y el 10% de los estados, en los que se encuentran los 387 municipios que fueron declarados como zona de emergencia. Peña Nieto aclaró que el reequipamiento de las micros, pequeñas y medianas empresas se llevará a cabo a través de Nacional Financiera, con 300 millones de pesos que se emplearán como fondos de garantía para respaldar créditos de empresas afectadas. Finalmente, anunció que se fortaleció el programa de empleo temporal y se establecieron apoyos y facilidades para que las empresas puedan cubrir sus aportaciones al IMSS e Infonavit y aprovechen prórrogas de pago a la Comisión Federal de Electricidad. Para nuestra visión noticias, informó Gerardo Espinosa.